Hola, bienvenidos nuevamente. Sabemos que uno de los juegos más divertidos y que nos pueden dar grandes ganancias en el casino es el Black Jack. Sin embargo, hay muchas dudas, prejuicios y opiniones sin fundamento sobre este juego de cartas. Una gran cantidad de mitos que en ocasiones provocan que no sientas confianza en jugar y así, estos evitan que te diviertas como quieres. Por eso hoy hablaremos de uno de los mitos de este juego de casino. Acompáñame a conocerlo. Uno de los mitos más comunes del Black Jack es que al ser un juego de números se tiene que ser bueno en matemáticas. Al final la intención es intentar llegar a 21 o quedarse lo más cercano posible, pero para esto no necesitas ser bueno en esta ciencia. En las películas siempre nos ponen a supuestos genios de los números que llegan a hacer sus cuentas y a ganarle al casino. Sin embargo, esto es un mito, pues no es necesario tener tal conocimiento para poder jugar y ganar. Siempre y cuando sepas sumar y contar hasta 21 la podrás pasar increíble. Sí, así de sencillo. Hollywood nos ha engañado poniendo ejemplos en los que se muestra como un juego muy complicado, pero el Black Jack en realidad es muy sencillo. Claro, también puedes aprender a analizar y hacer una estrategia con las cartas, pero si no lo haces no te va a impedir que ganes y te diviertas. Al final el objetivo es llegar a 21, pero sobre todo pensar al croupier. Ahora que ya sabes esto no es necesario un curso de matemáticas antes de que vayas al casino, ya que puedes disfrutar de este gran juego sin el mito en todos los casinos de caliente. Hemos finalizado por el día de hoy, pero recuerda que cada semana traemos contenido nuevo para ti, por eso te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Andrea H, feliz que me acompañes nuevamente, nos vemos la próxima semana.